A la economía lo anticipaba Lucio en los títulos. Hablemos, Lucio, del presupuesto 2023. Sí, que es cómo te propone el gobierno que vamos a vivir económicamente el año próximo. Yo le diría, para hacer una frase sencilla a entender, más o menos tan mal como ahora, pero con menos inflación. Esa es la apuesta, porque la verdad que hoy la mayoría de los argentinos no vive bien. No termina de ser una situación que se derrumba. No es el 2001 esto, pero muchos argentinos no viven bien. Pero el presupuesto 2023 lo que te plantea es una leve mejoría. Por ejemplo, PBI plantea un crecimiento del 2%. Es decir que la economía va a crecer 2%. Bastante poco para las necesidades que tiene el país. Pero bueno, por lo menos si ese es el caso, sería el tercer año consecutivo de crecimiento. Recordamos que el año pasado la economía creció, porque recuperó lo del 2020 y la pandemia. Pero creció, este año va a crecer. Y en el 2023 también sería, después del 2014, la primera vez que la economía crece 3 años seguidos. No quiere decir que estemos bien, pero es un dato objetivo. ¿Qué plantea de inflación? Que es lo que todos nos preguntamos. Y acá aparecen dos números. 95 y 60. Admite el presupuesto 2023, o por lo menos lo admiten los funcionarios, que este año vamos a terminar con una inflación cercana al 95%. La verdad que es un número, ¿qué adjetivo les gusta? Escandaloso, inédito, extraordinario, espeluznante. No sé, pongan lo que quieran, pero es un número que ni el más pesimista se le hubiera imaginado comienzo real. Que te digo, Lucio, empieza a rozar los tres dígitos. Los tres dígitos. Y la pregunta es... Igual te digo, Facundo, es un tema simbólico. Totalmente, testimonial. Tan peor vivimos con 101 que con 95%. Total, lo que sí te quiero decir es que atención, porque esa cifra, la que dé, sea 95, sea 100, sea 89, coincido con vos que es completamente testimonial, va a ser el principal eje de campaña del año que viene. El año que viene está... es mañana el año que viene. Se me ocurre, si yo fuera político y formaría parte de la oposición, se me ocurre el principal argumento de campaña. Ahora, ¿qué es lo que plantea el gobierno para el año que viene? Que la inflación va a bajar al 60. ¿Sabés lo que me dijo un funcionario la semana pasada? Me dijo... Pero, ¿cómo haces campaña con eso? Bueno, te voy a decir la frase que me dijo. Después podemos estar acordados, me dijo... A nuestro favor, la gente está acostumbrada a vivir mal de hace muchos años. Un argumento espantoso. Pero ese es un argumento... Un argumento tristísimo. Sincero, sincero, ¿eh? Obviamente, en un off the record, ninguno te lo va a decir frente a una cámara o un micrófono. Pero, por eso te digo, supongamos que el gobierno... Pero un argumento espantoso. En la inflación, que es no mucho, muchísimo. O al 60, del 95, 90 al 60. ¿Ponele? ¿Ponele? ¿Pero qué hace campaña con un país, con una inflación que a un ritmo de 40, 50 por ciento? Buena pregunta. La verdad que parece difícil. Va a empezar lo que es mal de mucho, Consuelo de Tonto. Seguro. Economía, economía creciendo al 2 por ciento, algo más de ajuste. ¿Habla del dólar, Lucio? Sí. Y el dólar, lo que plantea es que va a arrancar el año en 167, 168 y va a terminar en 270. Si vos ves el número absoluto, decís, che, 100 mangos más a lo largo de un año, más o menos, ¿qué será? ¿Ocho pesos por mes? Sí. ¿Dos pesos por semana? Es más que achique la brecha. Un número, claro, la clave es achicar la brecha y la verdad es que más allá de que el número absoluto te asuste, porque si vos me decís, en diciembre este año el dólar va a estar 167 y en diciembre el domingo el día va a estar 270, te parece mucho, pero cuando hacés los porcentajes es más o menos acompañar la inflación. Lucio, gracias. De nada.